Vuelvo a jugar en modo experto Novato creyeron que estaba muerto No soy dueño de la verdad, quizá no estén los ciertos Lo único que sé es que dejo todo en los conciertos Y por no confiar en nadie duermo con un ojo abierto No quiero que me den explicaciones No quiero más problemas, negro, quiero soluciones No espero nada de nadie porque aprendí Que eres el único que tengo que esperar es de mí Y es por mí, es por mí, por nadie más Porque a nadie le importa una mierda cuando vos no estás Por eso miro adelante, no pienso mirar atrás De la calle a mi cuaderno y directo hasta la interfaz Sin disfraz, cara a cara, codo a codo Nacimos pobres, sé que la plata acá no lo es todo Mis páginas son como un balde para el albanil Si construyo barras paguen con billetes de mil Les traigo skill, este micro es mi proyectil Disparo flows en toneladas como flores de abril Vivo tranquilo que a veces tomo un ribotril Cuando me ataca la ansiedad y no me deja dormir Soy, ¿qué? Más callejero que mi perro No quiero ataduras, mucho menos encierro Voy a seguir haciendo hip hop hasta el día de mi entierro Y no les bajo la mirada aunque me apunte con un fierro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!